Ahí abajo como vaquero porque todo el mundo se arriba a bailar Vamos a echar des... ¡Madre, compadre! Vale pues, Matala Rosa, nosotros que veníamos allá cerca de la playa Vamos a meter eso, ahorita les parece algo viejito Sonado Por ahí con los compadres de los Jarkis ¡Dizel! ¡Dizel! Me picó, me picó el camarón en la droguita Me picó, me picó el camarón y saúdame terror Me picó, me picó, me picó en la nalguita el camarón ¡Só, só, só! Agarraste bien bueno Yo no me metí Cuando se dio un piquete en el puro corazón Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón Me pico un camarón En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico el camarón En la nalguita me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Me pico, me pico Me pico, me pico En la nalguita el camarón Ahora Barbie como te gustan tiernitos aunque amarguen Barbie Todo tuyo Barbie Todo tuyo Mamacita Me picó Me picó La vuelta, la vuelta Es bien sexy La vuelta bien sexy, primo Abrázala, abrázala Me picó Me picó Me picó Me picó Me picó Ahora Barbie Así Así no va Ahora Barbie bien sexy, bien sexy Barbie, bien sexy